En un nuevo reporte entregado por las autoridades de salud se notificó el fallecimiento de dos personas de 81 y 88 años de edad quienes no lograron vencer el COVID-19. 24 personas más superaron la enfermedad llegando así la tasa de recuperados a un 94,6 por ciento. 11 fueron los nuevos casos activos registrados a las cifras. Se trata de tres mujeres y ocho hombres que contrajeron el virus. En Barranca Bermeja hay activos 319 casos de los cuales 279 se encuentran en recuperación en sus casas, 27 en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y se han muertes desde que inició la pandemia en la ciudad. Las autoridades sanitarias de la ciudad insisten en el llamado a la comunidad para que mantengan las medidas de autocuidado y eviten el contagio para así prevenir que el virus se siga propagando en la ciudad.